Para nosotros es una gran oportunidad de reunir la selección, de poder mostrar todo el trabajo que hacemos cuando no estamos concentrados, el seguimiento que hacemos a los clubes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, el contacto permanente que tenemos no solo con las jugadoras, sino también con sus cuerpos técnicos y que esta sea la oportunidad de que ellas vengan a representar a su país. Hay una jugadora cubana jugando en Liga Deportiva Universitaria, entonces qué mejor marco que venir la selección, jugar contra nosotros, seguramente van a haber nombres nuevos en la convocatoria porque es lo que nos compete, ese talento que se muestra a nivel nacional, que tengan la oportunidad de venir a la selección, de mostrarse y de saber si tienen el talante o no para poder estar acá, que vayan los abuelos, las abuelas, los padres, los niños, las niñas, que sea ese nicho donde se desarrolle el deporte, queremos que nos acompañen, queremos que estén. Ahora tenemos en el radar alrededor de 62 jugadoras que en algún momento podrían ser seleccionables, esto obviamente va muy encaminado a su esfuerzo y a su talento y a lo que muestran partido a partido el fin de semana. Tenemos un listado de 31 pre-convocadas, no quiere decir esto que ya están convocadas a la selección, sino que le estamos informando a los clubes que están en el radar de la selección y que posiblemente podrían hacer parte de la convocatoria final que se hace con 26 jugadoras. Que sigan esforzándose por estar acá, a las que no han venido nunca, que sigan trabajando duro, porque las estamos observando y queremos que en algún momento sean parte de la selección y a las que van a llegar nuevas, que aprovechen la oportunidad. Tiene que ser una jugadora comprometida, una jugadora que aporte no solamente desde lo que hace dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Cómo acompaña a su equipo, el liderazgo que tiene, el compromiso, la disciplina. Es decir, que sea una buena competidora, que sepa competir y que venga a la selección y tenga la capacidad de echarse un país al hombro y sacarlo adelante.